Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer Y estamos en una nueva partida de LoL, vamos a ir con Relton en esta ocasión Gente que aprovechando que está en rotación gratuita, vamos a traerlo en línea de DOP como corresponde La rueda reforjada la veremos y explicaremos como siempre al final Venimos con estrategia ofensiva de maestría clave, aunque también podemos venir con oxigador Pero se recomienda estrategia ofensiva En árbol secundario podemos venir tanto con valor como con brujería si no me equivoco O dominación, pero se recomienda también valor Por el meta, por los matchups y todo eso En realidad nos matchamos la Q, la E y la W Y la B la vamos a ir viendo por el camino que nos podemos hacer primero una Tiamat Seguido de una Cuchilla Oscura, luego nos upgradeamos la Tiamat Tanto a la Hidra Titánica o a la Voraz Como queramos, yo recomiendo la Hidra Titánica Seguido de un Esterax, tenemos tres objetos que nos dan bastante vida y daño Mierda puta Y luego ya te haces un Ángel junto con un objeto ofensivo y defensivo Tanto de AP como de AD, tanto puede ser la Plaga del Hombre Muerto como la apariencia espiritual Lo siento amigo, no estaba atento a eso Nos falta un Kled por cierto que es uno de los principales counter de Hernanekton Así que a ver que sale man Tiene esa maestría, ya lo sabemos Ay no Fui muy lento man Me escapé Es nivel 2 Me voy a dar la E Esto lo voy a fallar Era broma Me fallé solamente uno Le pegamos un poquito también Dejadme en paz man Lo bueno que las Hidra de Kled no son como las Hidra del Blanc que se expanden, ¿saben? Estas no se expanden Recordad que el W de René Da dos marcas de estrategia ofensiva, ¿ok? Porque son dos ataques los que aplica Si tenemos la furia cargada, son tres O sea, aplicamos la estrategia ofensiva solamente con un W, gente Y es por eso que está tan bien Va a tener que fucusearme en farmar gente que estoy farmando como el OJT Estoy farmando como el puto jefe No voy a tirar ni Ignite, vieja No voy a tirar ni Ignite Y me quedo ahí, modo torreta, pegando autoataques Porque era frío eso Y él tiene TP, así que va a volver con TP Y nosotros le hemos matado Hemos hecho la primera sangre Y ni siquiera hemos gastado el Ignite Cuidado que va a poder ser La tapa adelante No puedo fallar el guardo No voy, gente, ¿eh? Tenemos abajo, a ver, Kalista contra Kaisa Tío, me voy a doy las Kaisa viejas Se cedean y estompean la partida Con un Pyke Bueno, bueno Nosotros tenemos a Kalista con Fresh Vamos a hacernos esto, gente Aprovechando Y vamos a esperar cinco segundos Dos segundos, perdón Para comprarnos esa poción reutilizable Tenemos en mida un Fizz Que se enfrenta a una Leblanc Un Lezir en la jungla Y nosotros tenemos a ver Y en la jungla Realmente todo Ahí está ordenado, gente Top jungla mida de seis, supongo Se muere este man, ¿eh? Tiene que morir este Uy, se murió el Thresh Por sapo Se murió el Zed por sapo Y le robó la kill Cuidado, ¿eh? Uy, man Cuidado, ¿eh? Me lo marques un Fizz Y puede escabullirse por ahí Salvarse Esto aquí, esto aquí ¿Tenemos Ignite ahora, gente? Va, bajito con Endy No, pero ¿por qué empiezas con la Q? Ah, bueno ¿Por qué empezó con la Q? Bueno Se llevó una kill el G Me hubiera gustado llevármela a mí, pero Es que Leep, ¿por qué se tira, man? ¿Por qué hace eso? Ahí le activé la runa con el... Con la Tiamat Uy, gastó Flash, ¿eh? Yo no paré de gastar a Ignite, gente Estoy con una ventaja bastante considerable Como para perderla tirando Flash a Ignite y matarle No No Paso Está muy tonto, man Vámonos Vámonos Y... Bueno, el G se fedió, man Vamos a comprar unas botitas Vamos a comprar... Vamos a empezar a hacerlos la... La cocina Ponen el Pinker del Tribush y... Y todo, todo va de camino, gente El Kled Si lo juegas bien Te joda el counter, gente Si ustedes buscan En internet Kled es un counter de Reddington Pero, bueno Este Kled creo que no lo sabe ocupar mucho Ni yo tampoco al Reddington, pero... Se va a llevar una doble el G, ¿eh? Vamos Uff, llegué Uy, el G también se llevó una doble el G Más te vale que rompas Más te vale que rompas Más te vale que te calles Eh, what? El Tickler no se llevó ni una kill, menos mal Y sigue con la misma cantidad de farmeo Así que... Va a perder muchísimo ¿Cómo hacemos la E ahora, gente? Uy, un clan salvaje, ¿no? El tema es que la torre de voz da acá, ¿eh? Jaja, etunea al bicho Bien, bien, Renekton Muy bien Ay, otra vez le hemos jodido, man Quiero tirar torres, gente Quiero tirar la primera Ahora sí Gente, le tiré el Ignite para asegurarle Porque quiero tirar la torre Y aparte estaba con la... Con la barra amarilla ya O sea que en cualquier momento se transformaba Uy, qué pesado, man Están defendiendo la torre a full, ¿eh? La primera de la torre, man La están defendiendo con uñas y dientes Los hijos de puta Uy, te sal... Uf, me salvó Y se salvó Pero el Gilo mata, ¿eh? Bien, loco El oro viene con ulti Creo Sí, pero favor Ya, man Déjate de joder, man Por favor, bro Llegó, ya está Te mueres, tranquilo, vieja Deja de andar hablando estupideces Tiramos la primera torre Y eso es mucho oro para nosotros, ¿eh? Muchísimo Y voy a seguir Era una broma Guau, vieja Le quito mitad de vida Con uno W y una Q solo Solamente W y Q Y se muere O sea, hay mitad de vida La goleí Bueno, el Giba Fede Y yo también Es razón suficiente Para tener la partida ya casi encaminada Así es que no la cagamos Mira el drag, ¿eh? Necesitamos que el G venga Hay un pink acá, por cierto Oh, se jodió Tírate, man Tírate Que conociéndote Te vas a tirar Mierda, puta No puedo usar mis habilidades, man Tenía la Q y la E para hacerlas, ¿eh? Buah, no las hicimos, man Se murió el Fizz también Tenía la Q para curarme Y la E Y no pude usar nada No, no creo que la caja se fede, bro Por favor Bueno, allí Buah, ese Kleria está en la mierda, ¿eh? Bien, 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 bien Sálvate, Kalista, bro Ahora corran, 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 corran Corran, corran, corran Ahí le hemos cagado, ahí le hemos cagado Uh, le salvó, bien Voy, ¿eh? Voy, 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 voy Ahí le hemos cagado, gente, ¿eh? Le hemos cagado, pero No salió tan mal O sea, mi equipo Pudo también Pelear y salió relativamente bien El G se salió al Kler Ese Kleria está jodido, ¿eh? No, man, ¿qué haces? ¡Viene el G, es falta, sí! Cuidado, man, cuidado Ok, con las palitas de la otra es suficiente Con las marcas Ah, let's go, gente Es que con una W doble, gente, pegamos muchísimo, man Muchísimo Y más si la tenemos cargada Bueno, stop, se muere Bueno, 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 bueno Fistbat, obvio, bien, bien Menos mal que Fistbat, obvio, sea avispa Y que no venga acá, porque acá no tiene nada que hacer Este lleva todo ese farmeo y nadie pierde nada Está muy bien Tiramos ya todas las torres de tier 1 Bienvenidos al caos Vamos, Rene, hijo Que hace rato quien no te usaba, man Ya te extrañaba, bro Vamos a hacernos las botas de... David Tabi Y ahora Nos hacemos La... Cuidado, eh, man La titánica, gente La titánica y seguido de un esterac Tres objetos de daño que aparte nos dan vida Con la R más vida Las... Las Tabi nos mitigan Bastante ataques básicos Especialmente al principio y a mitad de partida Cuidado, man, eh Cuidado, man, eh Lo voy a seguir pushando acá Fue uno por dos Y yo estoy haciendo presión O sea, esto es worth it Tírate, man Tírate, man Perfecto Generalmente No siempre Pero generalmente Puede sumarse con el mid también Si es que tiene TP Bueno, yo ahora no tengo TP Pero estoy haciendo un bug dividido sin TP Pero bueno Ya me entenderán, no No estamos en equipo Pre-MAE Estamos en solitario O sea Cada uno se la hace como puede, ¿no? Bueno, tenemos Un farmeo considerable Posiblemente malo Pero mejor que el de El Klet No, man Uh, todos muertos, eh Bueno, bien Murió Kaisa Ya no tiene ni más daño Leblanc, pero ¿Qué hace, man? ¿Quién es el próximo en la tabla del canicero? Uh, cuidado, eh Rattman Primero ese Klet, papá En la mierda, eh Vámonos Que tenemos ya la titánica Uh, tenemos la titánica, gente Esto ya es más daño Más vida Más todo para nosotros Y daño en área aparte Más todavía Y ahora Este era, gente Y seremos putos inmortales Y seguido de un ángel Y por último Una placa del hombre muerto Nasus No podrá escapar Eternamente Nasus está en la mira, eh Bueno, sería genial Haberme enfrentado a un Nasuman Ah, mi hermano Perdido Voy abajo ¿Qué haces, man? ¿Qué haces? El Lee, man Uh, Thresh se fue en Agni, eh Bueno, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque pillaron al Thresh Generalmente los que más hablan Y se quejan Son los que más juegan Como el Anu Generalmente, ah Los que más hablan Y se quejan Son los que más Juegan como la mierda Buah No sé cómo lo maté Pero Lo maté, man Buah Holy fuck Buenísima, man Qué buena inicicción Por parte de mía Y del Y del Y del Fai Y del Thish, man El buen heraldo No Pero man Pero what the fuck, bro En serio Holy fuck Que tonpeada, man La LeBlanc No iba mal, eh La LeBlanc Y la Caixa No iban mal Para nada Pero no sé Qué les ha pasado, man Eh, no sé Qué les ha pasado Nosotros vamos a darle Honor a nuestro G Que lo hizo bien Y el top también Aunque, bueno Bueno Esa última D-Fight, gente Ha sido Brutal Nos hemos tirado Hemos pegado ahí En área con la Tizánica A turn A la no sé quién Eh La Scud Es para allá Pum, pam, pim, pum Y jeje Repor Supor Y jungla Pero man ¿Ves a tu top Cómo está jodiendo? Bueno Quizás estos flamearon En Midier Jungla No lo sé Yo no estuve En su En su equipo Pero bueno Vamos a ver Las runas, gente Que usamos Con Renekton El árbol principal Es este Tal cual Podemos cambiar La estrategia ofensiva O el conquistador Yo recomiendo Gente la estrategia ofensiva Pero es a gusto Gente, es a gusto Y de árbol secundario Yo recomiendo Este, gente Valor Y no solamente yo Sino que guía Juegos profesionales En fin, etc Si ustedes buscan Estas son las recomendadas Tú también te puedes dar Dominación aquí Puede darte dominación Puede darte brujería En verdad puede darte cualquiera Puede darte cualquiera Pero estas son como Las más óptimas Y recomendadas Entre comillas Para la mayoría De enfrentamientos Así que bueno, gente Espero que les haya gustado La partida Que les haya servido Se haya entretenido Un poquito Y bueno No olviden dejar su like Se agradece un montón Creo que alguien me invitó De la partida de recién ST, pelado, bracer Era la calista, man Bueno Nos vemos Y un like se agradece un montón Suscribete al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas El contenido Guías partidas No ha sido directos Que subimos diariamente Gente Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Un abrazo Y Chau chau